Bueno, esta serie de vídeos que voy a grabar va a ser para explicar un poco las experiencias entre los JS2 y el 3. En la página web de la OCA, de la oficina, van a ver acá en información para editores, material didáctico. Lo que van a ver son unos PDF acá, al fondo, de un curso de Aprender 3C, que está en Creative Commons, así que lo pueden compartir. Que los dio Andrés Bouto, fue el docente. Y acá están todas las clases. Las clases están explicadas, pero se complementan con lo que es los vídeos. Los vídeos que estaban en Vimeo. Se encuentran acá. Estará el canal de Andrés Bouto. Y ahí están algunos vídeos explicativos. Se van a hacer unos vídeos a su estilo, pero más enfocados a lo que serían las diferencias entre el OJS2 y el 3. Con el tiempo yo voy a ir agregando cuestiones, porque yo hice el curso y todavía no profundicé totalmente en el software. Estuve viéndolo bastante, pero no profundicé todavía mucho. Como ven, todavía el portal está en el OJS2. Esto lo estoy grabando a mitad de agosto. El OJS se va a actualizar en la última semana. Bueno, voy a empezar con unas cuestiones básicas de estructura y de roles que cambiaron y que son simples, pero si uno no las capta, les cuesta un poco entender el sistema. El sistema es mejor en cuanto al proceso editorial, el manejo, cómo se ve, todo es mejor. La cuestión es que uno se acostumbra a lo OJS2, cuando lo usaste durante ocho años. Cambiar es un poco complicado, pero es básicamente lo mismo. Todavía tengo un par de dudas. Bueno, si escuchan música es porque están ensayando la banda acá atrás. Voy a ir, este es el portal del OJS2, vamos a ir al espejo del portal de prueba que yo les pasé el mail a los editores de la UNECE del 3, que es este. El OJS3 en modo portal, bueno, están todas las revistas en lista, como cuando uno instala un portal, un OJS modo portal, no aparecen así como lo tenemos nosotros. Eso es un trabajo que hizo un informático que trabajó con nosotros. Que bueno, hizo un buen trabajo, pero esto se va a perder en la nueva versión, en la E3. Ya Pro Secretaría de Informática va a empezar a trabajar con ese tema, con empezar a hacer una cara visible mejor en los portal. Y bueno, este es el cómo se ve cuando lo instalan. Se ven todas en lista. Y básicamente la lógica para empezar a trabajar en un OJS es la misma. Entras en la revista y te logueas o te logueas desde el portal. O sea, es básicamente lo mismo. Solo que lo que pasa es que te redirige a un panel de control general de las funciones generales que tenés. Yo voy a entrar acá. Ahí arriba la derecha donde dice entrar. Bueno, entran con su... Bueno, acá este es un espejo del portal que tenemos de prueba. El de 3 usamos el mismo login, el mismo usuario. Yo voy a usar la administración. Bueno, como ven, no te redirige a un lugar que eran mis revistas. Porque yo cuando me logueaba acá, en el portal viejo, automáticamente te dirigía a una especie de panel de control de roles de todas las revistas en las que está involucrado. Ustedes ven una o dos o las que tengan los roles que estén en la revista que estén trabajando, ¿no? Pero acá el panel de control no aparece. Tienen que entrar hasta arriba a la derecha. Voy a sacar la cámara porque creo que no vieron. Bueno, acá. Entran a la derecha. Acá se loguean. Entran en el panel de control. Y los deriva al panel de control del OJS3. Pero te deriva a tu perfil, digamos. No te deriva a ningún rol de ninguna revista. Acá está el nombre... Bueno, revistas es el nombre de la administración, de PCI, Prosecretaria Informática. Ahí aparecerían sus datos. Bueno, acá hay algunas cuestiones, digamos, del perfil. La imagen de perfil. Esto lo tienen que tener completo, acuérdense. Lo más completo posible. La Universidad Nacional del Córdoba, la Cine Abreviar, como todo lo explica este. Arriba a la izquierda, donde dice Operational Systems, van a encontrar la revista en la que tienen una participación. O sea, aparecen todas porque tengo la administración, ¿sí? Vamos a elegir una revista cualquiera para ir comparando. No sé. Agriscientia, por ejemplo, ¿no? Esta es de la Facu de Agronomía. Yo entro acá. Y voy a entrar en el portal del DOS. Así ven las diferencias. Bueno, lo primero que van a ver es un panel izquierdo y un panel central, ¿no? El central es el trabajo en el panel de control de la revista. Ahora, en el panel izquierdo, que es una especie de columna izquierda, que está acá, lo que van a ver es... son funciones, básicamente. A diferencia, la primera gran diferencia del OJS 2 con el 3. Uno tiene roles. Gestor, editor, revisor, autor, lo que desee. Los roles son los mismos. Incluso podemos crear nuevos roles. Con ciertas limitaciones, ¿no? Pero pueden creerlo. En el panel de izquierdo lo que tenemos son funciones. Las funciones se van a ir agregando según los roles que tenemos. Pero están todas mezcladas. Ahora, ya no, como antes, que teníamos que ir acá y teníamos que entrar como gestor. Entramos y después teníamos que volver a ir para entrar a hacer cosas como editor. No, no. En el OJS 3 tenemos todo junto a la izquierda. Todas las funciones, ¿sí? Envíos, números, ajustes, usuarios, herramientas de administración y estadística. Obviamente, si yo tengo el rol de autor, solamente voy a ver envíos. Y voy a poder enviar envíos. Si soy editor, voy a ver envíos y números, ¿no? Pero voy a ver envíos, voy a ver cosas diferentes de lo que ve el autor. Entonces, ahí ya tienen las primeras cuestiones para que conozcan la diferencia que hay con el OJS 2. En el OJS 2 tenemos roles separados. Para realizar una función específica tenemos que entrar con el rol específico. Yo quiero trabajar en la configuración de la revista en Agrisidentia en el OJS 2. Tengo que entrar como gestor, ir a configuración y hacer las cuestiones que tengo que hacer. En este no, en este no. Acá, nosotros, aunque tengamos los roles, ¿sí? Que están en Usuales y Roles, obviamente. Voy a, para hacer ajustes, entrar en ajustes. Acá, revista, sitio web. Y bueno, y las cuestiones de, por ejemplo, apariencia, búsquenla, la van a encontrar. Yo, por ejemplo, acá, esto era en el OJS viejo, en el quinto paso. Que se acuerdan que tienen los cinco pasos. Bueno, acá, los ajustes de apariencia, si no me acuerdo, si no me equivoco, están acá. Sí. Ajustes, sitio web, apariencia. Algunas cuestiones de apariencia, ¿no? ¿Sí? Eso es para que entiendan, en general, cómo funciona el nuevo OJS. Bueno, cuestiones de estructura. Por ejemplo, si yo acá quiero ver el sitio. Pongo acá, ver el sitio. Pone clic derecho. Y abrir una nueva pestaña para que lo veamos. Bueno, bastante simple esto. O sea, cualquier... Eso tengo en cuenta, ¿no? Cualquier trabajo que tengan hecho en apariencia, se va a perder casi. Así que tengan en cuenta eso. La apariencia se va a perder. Yo no entré en profundamente en el tema de la apariencia todavía. Pero cambia, cambia. Acá ya no elegimos un CSS como en el otro que tenías para elegir acá. Por ejemplo, vamos a volver a los JS2. Acá en apariencia. Bajamos y teníamos los temas. Una cantidad limitada de temas. Acá no. Acá tenemos como estructuras, por así decirlo. ¿Sí? Que tiene que instalarlas la Prosecretaría de Informática. Yo le voy a pedir que sale la mayor cantidad que sea posible. Para que tengamos para elegir. ¿Sí? Pero tenganlo en cuenta eso. Otra cosa importante, y yo se los mandé en el mail, ¿sí? A todos los editores. Es que todo lo que está en su JS2. ¿Sí? En el acerca de... Guárdenlo. ¿Sí? Abrimos un Word. O sea, directamente hacemos un procesador de texto cualquiera y guardamos todo esto. Lo que tengamos, ¿eh? Seleccionamos, lo guardamos. Porque el acerca de... La mayoría de las cosas se van a perder. Lo que vamos a... Y lo vamos a tener que agregar. Lo que vamos a rescatar va a ser envíos. Esto no hace falta. Porque están las directrices para autores después. Eso se pasa, digamos, ¿no? Declaración de privacidad, que es lo que te aparece por defecto en el sistema. Bueno. Acá hay un error acá. Pero te aparece por defecto y, bueno, está ahí. Y el contacto también se guarda. ¿Sí? Pero guárdenlo todo. Por lo tanto, guarden todo. Lo que tengan ustedes. Después lo que vamos a hacer es ir creando pestañas individuales acá en el acerca de. ¿Sí? Por ejemplo, derecho a autor, política de preservación digital, código de ética. Lo vamos a ir agregando a toda esta lista. ¿Sí? Sobre la revista es un espacio porque después vamos a adentrar un poco más cómo es la lógica nueva de la cerca de los JS3. ¿Sí? Pero, bueno. Ahora estamos viendo generalidades. ¿Sí? Eso es una... En el tema de cuestión del panel de control, digamos, es muy intuitivo. Usuarios y roles. Yo entro acá. Usuarios. Están los usuarios del sistema. Con su rol. Y todo eso. ¿Sí? Están las mismas funciones. Porque si se acuerdan la función... Por ejemplo, yo siempre que doy las capacitaciones les enseño la función de fusionar usuarios. Que es para los usuarios que... En el OJS2, ¿no? Que tienen dos usuarios diferentes por X cuestión. Con dos mails diferentes y se pueden fusionar acá. O sea, acá se hace directamente acá abajo. Funcionar usuario. O sea, las funciones están en algún otro lado. Están las funciones. ¿Sí? Yo puedo editar el usuario acá. Por el lado de role. Ojo. Acá dice, por ejemplo... Esto es problema de traducción. Obviamente que antes de actualizar el sistema, vamos a tener esto arreglado, ¿no? Son problemas de traducción que tiene la versión. Y eso que es la última estable. Pero bueno. ¿Qué otros temas en particular? Después voy a ir tomando punto por punto las estadísticas. Estuve viendo un poco. Mejoraron un poco. Pero yo prefiero Google Analytics todavía. No se preocupen. Va a seguir tomando el Google Analytics. Como viene tomando. Y nada. Es bastante intuitivo. Números próximos números. Números anteriores. Es bastante parecido en eso. Después vamos a ver el proceso editorial. Algunas diferencias en otro video. ¿Sí? Acá tiene algunos nombres cambiados. Por ejemplo, ajuste y flujo de trabajo. Es todo lo que tiene que ver el proceso editorial. Un envío en el OJS. Siempre y cuando utilicen el proceso editorial que te ofrece el software. Acá también está el plugin, quick, submit. Como en todos los... Como en el otro. Tienen que ir a herramientas, importar, exportar y utilizarlo. Pero bueno. Si utilizan el proceso editorial. Acá en los... Los envíos tienen diferentes... Están compuestos por varios ítems. Pueden tener texto del artículo. Material de investigación. O sea, imagen, multimedia. Pueden tener un montón de cosas. Y todos ustedes los pueden mandar juntos, digamos. Así los mandan a revisión todo. Acá tienen opción de revisión. Bueno, en fin. Tienen bastantes opciones. Acá pueden editar todos los... Los correos como podían en el otro también. Pero bueno. Eso nomás. Es un poco... Asusta un poco en el momento que queremos entrar en el sistema. Y no sabemos por dónde agarrar. Porque si yo me deslogueo acá. Pongo salir. Y quiero entrar acá. A mí no me mandaba si me deslogueaba desde... Desde el portal. Pero de la revista sí. Pero acuérdense que si se desloguean desde el portal de revistas directamente. Ustedes acá arriba a la derecha. ¿Lo vean? Ponen panel de control. Y eso panel de control para empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno. Esas son las cuestiones básicas, digamos, que he notado. Eligen la revista acá a la izquierda. Y nada. Eso es muy parecido al sistema. Una vez que se empiezan a adentrar van a ver que es más fácil. Es más amigable. Y nada. Hay cuestiones visuales que hay que trabajar más. Que voy a tener que ver más yo. Pero bueno. Nada. Eso. Así que voy a hacer más videos ahora. Este es el primero. Voy a hacer más videos explicativos sobre el software. Sobre... Sobre cuestiones. En realidad, ¿dónde estaba en el OJS2? Ahora, ¿dónde está en el OJS3? ¿Sí? Chau.